Estamos entregando más de 140 viviendas a través de la Secretaría de Infraestructura el mejoramiento de vivienda, que quiere decir la espera para muchos. Ya vieron mejorar sus vías, ya vieron cómo hemos erigido colegios en sus barrios, puestos de salud, parques, pero algunos no tienen para arreglar el interior de su casa. Y es por eso que estamos llegando con un mejoramiento que consta de hacer pisos, de hacer cocina y hacer baños. En algunos cambiamos el baño, que ya lo tienen hecho por alguna otra cosa, como redes eléctricas o más pisos, más en chapo. Eso nos ayuda a mejorar la calidad de vida, a dignificar las viviendas, además a mejorar o a valorizar la vivienda, pero no menos importante a darle salud, porque mejoramos la capacidad de ellos de prevenir enfermedades respiratorias, de prevenir enfermedades por manipulación de alimentos. Así que es un gana-gana. Y venir hoy, el 24, a ver familias felices, porque hoy tienen una mejor casa, es el mejor regalo de Navidad que hemos podido recibir. Bueno, nuevamente vamos a estar con el alcalde Jaime Pumarejo este año, aquí en el barrio Las Malvinas. Aquí al frente pasaba un tremendo arroyo y la gente, pues, lógicamente que se asustaba, porque traía mucha fuerza. Lo primero que hicimos fue pavimentar esa vía. Después que pavimentamos la vía, la gente le pidió al alcalde los mejoramientos. Alcalde, ya no tenemos problema con el arroyo, ya tenemos nuestra vía, ahora por favor mire hacia adentro de nuestras casas. Y el alcalde, cuando se hizo el plan de mejoramiento de vivienda de este año, incluyó 146 mejoramientos de vivienda para todos estos sectores de aquí de Las Malvinas. Estamos trabajando en firme, hay alrededor de unas cuatro cuadrillas en este barrio, y hoy con el alcalde vamos a recorrer, digamos, varias de estas viviendas que ya están terminadas, para que él contate a viva voz con las mismas personas, con los propietarios, cómo se sienten y cómo ven, digamos, este programa, si están satisfechas o no están satisfechas. Él lo contratará él mismo cuando haga su visita vivienda por vivienda y mirará, pues, las opiniones que le den las personas. Totalmente, totalmente. Es que si uno ve las casas como estaban anteriormente, no solo en este barrio de Las Malvinas, en los otros barrios donde estamos trabajando, son 63 barrios que se van a intervenir y van a hacer 2.000 mejoramientos de vivienda. O sea, es un cambio, mejor dicho, para la vida, porque primero que todo, las instalaciones sanitarias, o sea, a veces no tienen alcantarillado, las instalaciones eléctricas a veces están en muy mal estado también, y son peligrosas porque cualquiera persona se puede electrocutar, y ha pasado. Personas que se quedan pegadas en las neveras, con los cables pelados, los tomacorrientes en mal estado, todo ese trabajo se hace con el mejoramiento de vivienda saludable, que nos trae el alcalde Jaime Pumarejo, a todos estos sectores que lo necesitan en Barranquilla, y que prácticamente es una casa nueva. O sea, ya pueden recibir visitas, ya no les da pena que le vean su casa, porque es que hay algunos que mejoran solamente la fachada, y por dentro están las casas en muy mal estado. Pero aquí, nosotros trabajamos dentro de la casa, es una cosa que le queda para toda la vida, tanto a toda la familia, no solo a los mayores, sino también a los niños. Mi casa estaba bien horrible, eso estaba bien, que a mí me daba pena que me visitaran, pero le doy gracias a Dios por estas bendiciones que Dios me ha mandado ya. Y muy contenta y feliz, bueno, no he dormido, pero alabando, haciendo oficio. Bueno, me pusieron, me dieron el alcantarillado, que no lo tenía, porque cuando la pavimentación de la calle me lo regalaron. Me dieron también el enchape, el baño, la puerta. Ellos han sido una persona muy maravillosa, el mesón de la cocina, de todo eso me lo han dado a ellos. La sala todita me la dieron también. Aquí me compusieron también, allá que eso estaba muy deteriorado. El salitre lo tenía bien horrible. Tengo una hija que sufre de alergia y gracias a esto, le doy gracias a Dios porque me han dado esto. Ponga ese sentir de bendecir a otras personas, porque hay personas también, que necesitan estos mejoramientos. Hay personas que están pasando mucha necesidad. Ya. Que sea eso de bendición. Uy, sí. Gracias. Muchas gracias. Estoy agradecida que te vayas.